Buenas noches, ya son las seis de la tarde hora Colombia, yo creo que ya podemos comenzar el webinar de hoy. Tupero Hermúdez, por favor. Buenas noches a todos, para mí es un gran placer ser la presentadora del conferencista de hoy, que es el doctor Felipe Munera. El doctor Felipe Munera, para quienes no lo conocen, es un médico colombiano, él nació en Medellín, es hijo de don José Ignacio Munera y doña Marta Luz de Munera, y él estudió en el Colegio San Ignacio. Yo lo conocí a él ya como radiólogo, como un radiólogo brillante y muy académico, porque formamos parte del primer comité científico de la Asociación Colombiana de Radiología. Actualmente Felipe es profesor de la Universidad de Miami, donde ha estado desde hace varios años, y pues entremos ya en la conferencia que se llama Errores en la tomografía de abdomen en el trauma cerrado de abdomen. Entonces Felipe, el público es tuyo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Sonia por la amable invitación y por la presentación. Es un placer acompañarlos en el día de hoy con el tema de errores diagnósticos en el trauma abdominal. En particular me voy a referir fundamentalmente en el día de hoy al trauma cerrado. Vamos a describir algunas de las causas potenciales de errores en la interpretación de los estudios de tomografía abdominal. Énfasis en algunos detalles de la técnica que pueden permitir reducir el potencial de cometer errores en la interpretación, especialmente que se pasen desapercibidas lesiones importantes. Y desarrollar un patrón de búsqueda que incluya las áreas y órganos o estructuras que con más frecuencia pueden pasar desapercibidos en la interpretación de dichos estudios. Las causas potenciales de error incluyen muchas. Puede ser por una técnica inadecuada, artificios que son muy frecuentes en el caso de trauma. O algunos aspectos que están relacionados con el paciente como tal, bien sea el hábito del paciente, si es obeso, por ejemplo. Si el paciente tiene una falla cardíaca, artificios por movimiento o de resucitación también pueden ocasionar algunas dificultades en la interpretación de los estudios, especialmente con la administración del líquido intravenoso y que puede en consecuencia crear el potencial para falsos positivos. Otros retos en el diagnóstico pueden ser que un paciente traumatizado, obviamente es como en la población general, pueden tener patologías preexistentes o valiantes anatómicas normales que se pueden confundir con lesiones traumáticas. Y finalmente, las fallas diagnósticas como tal, que por lo general son lesiones que son de difícil percepción, sutiles o que son de una frecuencia, que son poco frecuentes. Y esto es un reto aún mayor cuando se trata, digamos, de radiólogos que no trabajan en instituciones dedicadas a la evaluación de centros de trauma, donde pueden presentarse con mayor frecuencia estas lesiones raras, pero que de manera fortuita pueden ocurrir en cualquier tipo de presentación. y le pueden presentarse a cualquier radiólogo, aunque esté trabajando en una plática menos especializada, pero constituir un reto aún mayor si no estamos familiarizados con ellas. En cuanto a la técnica, en el tramo cerrado, creo que no hay ninguna duda, consenso universal, que siempre no se administra en medio de contraste oral, obviamente sí venoso, por medio de inyectores mecánicos a alta velocidad, técnicas de control de la radiación, que ya son rutina hoy en día, la mayoría de los tomógrafos, y por supuesto reconstrucciones multiplanares, coronales, agitales, rutinariamente, el número de fases, todavía hay alguna discusión en la literatura, variaciones de acuerdo a instituciones, en términos generales, se considera que por lo menos dos fases son necesarias, usualmente la fase arterial y portal, y luego vamos a hablar de cuando uno obtener otras fases adicionales, la valoración por CT de la vejiga, la CT-cistografía, se efectúa en ciertos casos, en particular cuando hay sospecha de trauma geniturinario vesical, por ejemplo, en pacientes con fracturas pélvicas, con hematuria, en ese caso, esta cistografía se puede integrar con la adquisición de las imágenes tardías para evitar, evitar pues tener que hacer un paso adicional extra por la pelvis. Las fases, como ya lo mencionaba previamente, la que es indispensable, sin ecuano, y se obtienen todas las instituciones, es obviamente la fase portal, esta nos va a dar una máxima posificación de los órganos sólidos, y por lo tanto tiene la mayor sensibilidad para detectar las laceraciones de los órganos sólidos. Fases adicionales que son, en general, muy útiles y que cada vez se obtienen con mayor frecuencia, en nuestro caso, en la institución donde yo trabajo, en el Centro de Trauma de Miami, obtenemos de rutina una fase arterial del abdomen. También, esta nos permite evaluar con mayor precisión las estructuras vasculares y, como vamos a discutir más adelante, tienen una mayor sensibilidad para detectar las lesiones vasculares contenidas, que incluye los seduaneurismas y las fístulas arteriovenosas. En términos prácticos, seduaneurismas, que son la gran mayoría de ellas. La fase tardía, en algunas instituciones, las hacen de rutina, en nuestro caso, para evitar radiación indiscriminada. Solo las obtenemos si el estudio inicial, las imágenes son valoradas cuando el paciente todavía se encuentra en la mesa del tomógrafo, usualmente lo hacen nuestros residentes o felos, y si hay algún tipo de patología en el abdomen o la pelvis, entonces obtenemos una imagen de sed tardías a los cinco, puede ser a los tres minutos, cinco minutos, usualmente a los cinco minutos, y la utilidad fundamental es para evaluar la integridad del sistema colector renal y de los ureteres, pero también a su vez nos dan un nuevo paso a través del abdomen, y como vamos a observar en algunos ejemplos, puede también ser útil para resolver casos difíciles. Las fases, por tal, generalmente se debe hacer de una calidad diagnóstica óptima. O sea, debemos hacer el control de radiación de rutina, pero que no vayamos a caer en la situación donde, por tratar de evitar radiación, esta fase portal tenga tanto ruido que no se puedan interpretar adecuadamente, y terminemos teniendo que recomendar estudios adicionales, o en pacientes que pueden estar politraumatizados graves y tener lesiones severas que atenten con la vida, versus el efecto de una radiación, que sabemos que aunque es negativo y nocivo, es solo para muchas décadas posteriores. En cuanto a la fase portal, las fases arterial y tardía, la fase arterial fundamentalmente estamos buscando es las estructuras vasculares, y estas arterias opacificadas tienen una alta diferencia de resolución de contraste versus el background de los órganos sólidos que aún no se han opacificado. Entonces, no es tan difícil ver una lesión vascular, aunque el estudio se le haya disminuido la radiación y la exposición, y sea un poco ruidoso. Lo mismo en las imágenes tardías, porque ya tenemos, podemos comparar con la fase portal, y estamos dando un segundo paso, de nuevo, para evaluar el sistema colector renal, o un segundo paso en general en el abdomen. Entonces, a esas dos, a la arterial y la tardía, sí les podemos disminuir en forma importante la exposición a la radiación, aún sacrificando que las imágenes sean ruidosas y no de alta calidad diagnóstica. Un par de ejemplos, simplemente para ilustrar las utilidades de las distintas fases. Entonces, en este caso, vemos en una fase portal una pequeña laceración del parénquema esplénico y hay también hemopiritoneo alrededor del vaso. Ligera irregularidad aquí del parénquema esplénico y no hay una lesión vascular evidente en esta fase portal. Sin embargo, en la fase arterial vemos un sedoaneurismo. Aparece en la fase arterial y se vuelve completamente isoatenuante en la fase portal. Por lo tanto, pasaría, si solo hiciéramos fase portal, esta lesión pasaría desapercibida. En este caso en particular, este paciente, este sedoaneurismo, a pesar de que se hizo el diagnóstico oportuno, desafortunadamente se rompió rápidamente después de que se hizo este examen y el paciente tuvo que ser llevado a una laparotomía de emergencia donde se le encontró un estallido del vaso tardío por la ruptura de este sedoaneurismo. Entonces, de nuevo, la fase arterial es más sensible para el diagnóstico de las lesiones vasculares contenidas que para efectos prácticos, la gran mayoría de ellas son sedoaneurismas. Entonces, yo muchas veces leo esto como un sedoaneurisma porque el término ese de lesión vascular contenida, que lo conocemos muy bien los radiólogos, como que confunde un poco a muchos de los cirujanos y piensan que es que no hay que hacer nada. Entonces, si les dice uno que es un sedoaneurisma, ya el cirujano sabe que el paciente tiene que ir a ángel, posiblemente para una embolización. Otro ejemplo, en la fase portal vemos una ligera irregularidad, tratando de mover aquí un poco el control del zoom que me está tapando las imágenes. Vemos un poquito de irregularidad del paréntesis esplénico y una pequeña cantidad de hemoperitoneo también periesplénico en la fase portal, un poco tardía, no muy buena, pero en la fase arterial observamos este sedoaneurisma que de nuevo se vuelve completamente isodenso en la fase portal y pues para efectos prácticos invisible, ilustrando cómo la fase arterial es más sensible para diagnosticar sedoaneurismas postraumáticos. En otro, el paciente con una laceración extensa del paréntesis hepático con áreas de despascularización, hematoma alrededor de la glándula suprarenal del lado derecho y en la fase portal vemos esta gran acumulación de contraste extravascular. Este caso, si nos devolvemos a la fase arterial, vemos que era de pequeño tamaño aquí, un pequeño foco y nótese cómo se ha incrementado de manera sustancial y se ha diluido y digamos difundido a los tejidos adyacentes. Esto nos sirve para varias cosas. Número uno, ilustra que la fase portal es más sensible para evaluar la presencia de extravasación activa del medio de contraste arterial. Es decir, repito, la fase arterial más sensible para ver los sedoaneurismas, pero si ya hay sangrado activo, la fase portal es más sensible. Tiene lógica, tiene sentido, porque estamos esperando más tiempo a que ese contraste se acumule y por lo tanto es más fácil que lo podamos detectar. Y la segunda utilidad es que nos permite también establecer qué tan el grado de sangrado. Porque estamos evaluando esta zona en dos intervalos de tiempo de una diferencia de unos pocos segundos y como en este caso en particular vemos que se ha acumulado una cantidad importante de contraste extravascular. Es decir, este paciente tiene una tasa de sangrado muy alta y requiere una intervención mucho más urgente que otro que sea más leve. Este paciente fue llevado inmediatamente en este caso en particular a cirugía. Vemos otro ejemplo para ilustrar la utilidad de las fases en el cual apreciamos sangrado por hematoma en el retroperitoneo, espacio pararenal anterior y aquí hacia la fase del ateroconal y aquí el riñón izquierdo pues tiene muchas áreas de defecto de falta de opacificación. Posiblemente estas son desvascularizaciones cementarias del mismo con hematoma perirenal a sí mismo y entonces obviamente esto necesita una imagen tardía. Este es un ejemplo de la utilidad de las imágenes en fase tardía ya a los cinco minutos y podemos observar cómo hay extravasación del medio de contraste urinario. Noten que no se ve en la fase inicial pero sí se ve en la fase tardía por lo tanto es del sistema colector es orina que está opacificada con medio de contraste y podemos apreciar también que no hay opacificación de la pelvis renal del lado izquierdo compárenla con la contralateral. Por lo tanto hay una lesión pélvica y en cortes subsecuentes se podía ver claramente que no se opacificaba tampoco el ureter de ninguna manera por lo tanto entonces el diagnóstico en ese caso es una transacción completa de la región de la unión uretero-pélvica que es una lesión quirúrgica. Si vemos una opacificación del ureter entonces ya será parcial y esas parciales si generalmente las manejan los urólogos con stents y manejo endorológico o algunos radiólogos intervencionistas también lo hacen dependiendo de la institución. Otro paciente para ilustrar un pequeño detalle que yo he notado con cierta frecuencia colegas míos en mi institución conversando con otros radiólogos de otras partes e incluso con nuestros residentes y es que cuando necesitamos cortes tardíos por algún motivo seguramente es como un deseo de que vamos a estamos tan preocupados de no exponer al paciente a radiación innecesaria que entonces queremos digamos hacerlo solo restringido al área que creemos que el paciente se va a beneficiar. Entonces no es inusual a veces en ciertas instituciones que si se necesitan si el paciente tiene por ejemplo un hematoma pélvico con fracturas le hacen los cortes tardíos no más de la pelvis para digamos obviarle radiación al paciente. Vamos a ver este caso y luego ustedes me dicen qué piensan. Paciente en un politraumatizado una tomografía de esas que hacemos en politraumatizado severo de cuerpo entero un hematoma mediastinal esto era simplemente una placa aterosclerótica no tenía lesión aórtica un hematoma a la glándula superrenal del lado derecho en la pelvis fracturas pélvicas con sangrado activo. Perfecto. Entonces el paciente pues esto se embolizó y al paciente reciente decidió hacer cortes tardíos de la pelvis únicamente. En la pelvis vemos pues sí que esta área de sangrado activo nótese que tiene la misma atenuación de las arterias ciliacas externas en la fase arterial y cómo ha cambiado el tamaño de la morfología en la fase tardía por lo tanto se trata de una transacción activa y no de un pseudoneurisma y el paciente se embolizó. Unos días después que el paciente continuaba con síntomas y otros problemas un estudio de seguimiento en una fase tardía vemos acumulación parece líquido no es de muy alta atenuación en el retroperitoneo pélvico o pelvis extraperitoneal con las mismas fracturas pélvicas y esta vez sí con cortes tardíos tanto del abdomen como la pelvis vemos que el paciente tenía una lesión de la región ureteropélvica del lado derecho con extravasación del contraste que no se diagnosticó en el estudio inicial porque solo hicimos cortes tardíos en la pelvis que busco con este caso ilustrar que si el paciente tiene un trauma suficientemente severo que tiene hallazgos por lesiones intradominales o pélvicas que justifican hacer cortes tardíos háganlo del abdomen y la pelvis ahí ya en ese caso ese salvar un poquito de radiación se vuelve más teórico que práctico frente a lesiones que potencialmente pueden atentar contra la vida del paciente o por lo menos causar morbilidad otro aspecto a tener en cuenta de las imágenes tardías es que además de como es un segundo es como si tomáramos una foto un poco más tarde de la situación del traumatismo del paciente entonces además de permitirnos establecer el grado de sangrado del paciente también tiene utilidad diagnóstica veamos este caso vemos en la fase inicial un hematoma mesentérico importante entre las asas intestinales rodeando y hay una gran cantidad de hemoperitoneo noten también que este hemoperitoneo tiene una mayor atenuación en este lado izquierdo llamado signo sentinela que sugiere donde puede estar el origen del sangrado del paciente que es importante tenerlo en el patrón tenerlo en cuenta en el patrón de búsqueda y en los cortes tardíos un poco de acercamiento vemos esta área de sangrado en el mes entero nos devolvemos a la fase arterial y es un pequeño puntico fácil o sea cuando tenemos en cuenta que en un estudio esto de tomografía de cuerpo entero podemos estar obteniendo más o menos de 1.5 milímetros como muchas veces las presentamos nosotros 1200 imágenes y esto solo se veía en una de ellas entonces se puede pasar por alto obviamente aunque te tenga experiencia pero esta es más fácil de ver entonces revisarlas todas las fáciles fases porque a veces los hallazgos y los diagnósticos son más evidentes en una en una fase versus la otra y ahí nos podemos regresar e identificar ¿sí? este tipo de sangrado ¿cuál es la importancia? bueno un hematoma mesentérico tan extenso como este con extravasación activa usualmente es una lesión quirúrgica no va para embolización la gran mayoría de las veces tendría que ser algo muy limitado de mucho menor tamaño donde potencialmente se podría hacer una embolización la gran mayoría de las veces se consideran quirúrgicos porque con frecuencia se acompañan de micro perforaciones que no alcanzamos a percibir en los estudios de imágenes otra causa potencial de error esta ya no diagnóstico como tal del radiólogo que está interpretando el estudio sino una falla digamos una deficiencia inherente a la técnica diagnóstica que puede presentarse en pacientes con trauma renal es que inicialmente las imágenes iniciales tardías puede que no diagnostiquen el compromiso del sistema colector renal es posible que a pesar de que las hagamos oportunamente no sea evidente la extravasación urinaria y esto se pueda diagnosticar unos días después hay algunos reportes en la literatura que han sugerido que esto es más frecuente en pacientes que tienen hematomas perirrenales de gran tamaño y que tienen coágulos dentro del sistema colector renal se presume que el hematoma comprime y hace como un efecto de sellamiento y lo mismo el coágulo interno y que por eso quizá pasan desapercibidos inicialmente y en estudios de seguimiento se pueden diagnosticar entonces el mensaje aquí es que cuando pacientes con traumatismo renal importante que son de manejo que se han manejado de manera conservadora lo cual no es inusual recomendar estudios de seguimiento y en esos estudios de seguimiento siempre obtener fase tardía otras causas potenciales de error pueden ser algunas variantes anatómicas que pueden ocasionar confusión les pongo como ejemplo las hendiduras esplénicas muy frecuente o sea hendiduras esplénicas eso es como la ve uno en la mitad de los estudios si se pone a buscar con cuidado pero a veces en pacientes traumatizados no a veces ponen problema a veces no es tan fácil en términos generales obviamente las hendiduras como variante anatómica normal pues obviamente van a ser muy bien delimitadas en cambio una laceración tiende a ser un poco más irregular si hay sangre alrededor vamos a favorecer pues obviamente que sea una laceración y las hendiduras tienden a ser más frecuentes en el lado medial del vaso pero a veces puede ser virtualmente imposible distinguirlas y habrá que dar un diagnóstico diferencial y recomendar que el paciente siga en observación y algún estudio de seguimiento ¿Por qué es importante eso? Porque el vaso es el órgano que se presenta ocasionalmente con la llamada ruptura esplénica tardía entonces pequeñas laceraciones esplénicas de todas maneras el paciente necesita mantenerse hospitalizado y en observación por si presenta una ruptura esplénica tardía entonces es importante que si no nos pasen por alto porque si lo leemos como normal por lo menos en los Estados Unidos si el trauma no le encontraron nada más pues lo mandan para la casa y lo dan de alta y el paciente si tenía una lesión esplénica leve y luego hace una ruptura esplénica tardía pues se puede morir desafortunadamente les pongo un ejemplo extremo yo creo que ninguno de nosotros lo confundiría el uno con el otro pero aquí vemos una pequeña hendidura con la atenuación real grasa característica bien definida y no hay líquido periesplénico en esta que se ve más pobremente definida un poco de aumento de la densidad de la atenuación de la grasa periesplénica por lo tanto obviamente es una laceración bueno y ahora cuáles son esas lesiones que nos pueden pasar desapercibidas cuáles son los órganos o estructuras que son más frecuentes esto lo tienen muy bien estudiado en la literatura quirúrgica este es un ejemplo de una serie gigantesca de 26 mil estudios pacientes de más de 8 años un estudio multiinstitucional y estas son las estructuras claves y esto coincide con muchas otras series y la literatura y con nuestra experiencia clínica también intestino delgado y mesenterio páncreas diafragma y las estructuras vasculares estas son las cuatro que más se pasan y a las cuales nos vamos a dedicar un poquito más ahora empecemos con el tramo intestinal es un diagnóstico difícil en tomografía y es la lesión significativa que más frecuentemente pasa desapercibida en las tomografías es rara depende del estudio que lean puede tener una presentación diferente pero en general es más o menos 1 a 2% de los pacientes con trauma abdominal pero es la principal causa de falla de un tratamiento conservador y que pacientes o sea los pacientes que llegan hemodinámicamente estables y que les hacen una tomografía y que tienen lesiones abdominales por definición hoy en día casi siempre van a ser susceptibles a un manejo conservador donde están simplemente en observación y manejando otros aspectos generales o los otros tramos que el paciente pueda tener cuando este tratamiento conservador falle requiere la parotomía exploradora terapéutica la causa más frecuente es lesión intestinal y desafortunadamente el problema es que un retardo en el diagnóstico de estas lesiones aumenta la morbilidad y la mortalidad del paciente y no es que estamos hablando de días de horas hay estudios de 6 otros de 8 de 12 horas donde definitivamente por el desarrollo de sepsis va a aumentar la mortalidad del paciente entonces estamos aquí ante una combinación que obviamente está muy en contra del paciente y del radiólogo es un diagnóstico difícil pero si se nos pasa es grave los hallazgos tomográficos los hemos ilustrado acá en esta digamos esta lista donde los que están aquí arriba tienen una alta especificidad pero la sensibilidad es pequeña y por el contrario aquí abajo tenemos los que son muy sensibles pero poco específicos entonces los mejores ejemplos de alta especificidad y baja sensibilidad es que uno vea como tal que el hace intestinal tiene un hueco tiene una solución de continuidad y es evidente o sea es diagnóstico aquí hay un trauma y esta vaina está lesionada está partido digamos diagnóstico pero eso no es ha mejorado mucho con los estudios los equipos que tenemos hoy en día y todo pero pero sigue teniendo una baja sensibilidad y tenemos el líquido libre intraperitoneal de baja atenuación que es muy sensible muchos de los traumas más del 90% de los traumas intestinales lo tienen pero tiene baja especificidad y vamos a hablar un poco más detalle después y luego tenemos aquí en la mitad estos otros que digamos que es una combinación entre sensibilidad y especificidad más o menos moderada vamos a ver algunos ejemplos el aire libre en cavidad en el trauma abdominal cerrado no es tan frecuente como uno pensaría tiene una perforación aire libre la sensibilidad en realidad es moderada como pueden ver ustedes acá la mitad de los pacientes de pronto tres cuartos pero hay un porcentaje importante que no tienen aire libre y que tienen lesión intestinal quirúrgica también no es que sea sine qua non diagnóstico aire libre igual a perforación sí obviamente es un hallazgo que debe generar un alto índice de sospecha y muy preocupante pero hay algunas causas de potenciales falsos positivos por ejemplo siempre preguntar si de pronto le hicieron un lavado peritoneal eso pasó de moda luego lo están haciendo a veces en ciertos casos entonces todavía lo utilizan en realidad volvieron como a resucitar y a veces lo están haciendo ahora en ciertas circunstancias especiales entonces no sobra preguntar si al paciente le hicieron un lavado peritoneal que puede ocasionar un falso positivo de aire libre en la cavidad parotrauma con ventilación mecánica puede pasar a la cavidad peritoneal y tener aire libre una ruptura de vejiga intraperitoneal cuando ponen el foli la sonda esta puede introducir aire y el aire puede pasar a la cavidad peritoneal esta es un poco más académica porque la realidad es que tanto la ruptura vesical intraperitoneal como la ruptura de ovísera hueca ambas son quirúrgicas entonces por lo menos pues el paciente no se gana una laparotomía necesaria pero pues de todas maneras a nadie quiere que uno le diga al cirujano no tiene una ruptura intestinal y que tuviera una de vejiga pues no es digamos que lo mejor para la reputación de uno como radiólogo cometer errores como ese aunque afortunadamente puede que la mayoría de las veces no tenga mucha consecuencia clínica y el llamado pseudoneumoperitoneo que es aire libre extraperitoneal pero que simula aire en la cavidad veamos algunos ejemplos entonces este paciente con hematoma mesentérico y tiene estas burbujitas acá y entonces están cerquita del colon hay que tener cuidado podrán ser divertículos miren los cortes finos coronal sagital y ventanas para pulmón también muchas veces confunde uno la área de la grasa que se ven un poco más hipodensas la ventana para pulmón es clave y adicionalmente no solo para distinguirlos sino para detectarlas porque cuando son muy muy pequeñas y uno poder ver el estudio eficientemente de una manera rápida poner la ventana para pulmón es lo mejor este paciente tenía una lesión de viscera hueca como ven ahí en la diapositiva también ya lo he dicho varias veces para otras por otras razones para digamos sangrado compromiso del tracto urinario las fases tardías son una segunda oportunidad de evaluar la cavidad del abdomen este paciente tiene un poquito de líquido aquí entre estas asas y esta asa de yeyuno parece con la pared engrosada pero el problema de yeyuno es que el yeyuno como tiene más párbaras coniventes se ve a veces engrosado con frecuente esto es una causa potencial de error no infrecuente la veo con relativa regularidad algunas veces de los residentes cuando están empezando el yeyuno se ve más gruesito y empiezan a decir que tiene trauma yeyunal hay que tener cuidado con eso porque eso puede ser un pseudo engrosamiento del intestino delgado específicamente el yeyuno porque tiene esa apariencia mire distintas fases mire los varios planos los busque los hallazgos asociados pero este digamos parece más de lo que uno esperaría simplemente por un pseudo engrosamiento del yeyuno en la fase más tardía primero nos sirve para confirmar que a pesar de que es un segundo que no es peristalsis que no se ve engrosado por peristaltismo sino que es real que vuelve a aparecer es similar en la segunda fase y si miramos con mucho cuidado con lupa en esa área donde ya sabemos que hay una normalidad vemos una pequeña burbuja aérea que es muy fácil que se pase desapercibida si no estamos poniendo una especial atención en esa área en particular entonces el aire libre no solo búsquelo en la fase arterial sino en la otra a veces lo encontramos en la una y no en la otra especialmente la tardía a veces aparece de manera aislada tiene sentido no hay más tiempo para que el aire se salga y hay otra oportunidad más de captar este es el llamado pseudonomo peritoneal este parece como si fuera aire libre pero si nos acercamos un poco más vemos que esto está anterior a la fase abdominal si no está dentro de la cavidad peritoneal está por encimita por encimita aquí la clave es busquen los agitales generalmente en los agitales uno puede determinar y haga un acercamiento del área y puede ver que está anterior a la fase aquí vemos la fase que está anterior este es un pseudonomo peritoneo en este caso en particular era un paciente que tenía una fractura con minuta del sacro del coxis nótese el líquido en el espacio presacro con el aumento del mismo y el aire extraluminal acá por una ruptura traumática del recto muy importante también como detalle para el reporte extraperitoneal si el aire libre está por fuera del abdomen entonces esta tiene un abordaje quirúrgico diferente de una ruptura intraperitoneal otro ejemplo de causas potenciales de error de pseudonomo peritoneo o aire libre en la cavidad vemos en este paciente en particular hay neumotora basal bilateral y entonces en esos casos y además tiene el paciente en la tomografía de abdomen y pelvis pues si se confirmó que tenía el neumotora basal bilateral que tenía aire libre en la cavidad con hematoma retroperitoneal del lado izquierdo entonces en esos casos si puede puede que tenga lesión del tórax concomitante con el abdomen esa es una posibilidad obviamente no se puede descartar pero la otra posibilidad es que tenga lesión del diafragma y que el aire del tórax esté pasando al abdomen entonces en esos casos busque con cuidado el evalúe con cuidado el diafragma especialmente en las reconstrucciones multiplanares porque el diafragma con esa disposición horizontal la gran mayoría de las lesiones no se ven en el plano axial y aquí vemos una imagen de defecto en el por encima del hígado en un paciente entonces con ruptura lesión traumática del diafragma comprobado este paciente no tenía compromiso de intestino delgado y si tenía esta lesión diafragmática que permitió el paso del aire a la cavidad peritoneal pregunto cómo voy de tiempo cuánto me queda que es que yo soy bueno para conversar y de pronto aquí como que me estoy quedando corto sonia cuánto cuánto tiempo me queda tenemos 20 minuticos más 20 minuticos más bueno vamos a aumentar un poquito el paso el ritmo está buenísima gracias entonces el otros ya revisamos el aire libre y las cuáles son las utilidades y las causas potenciales de error o falsos positivos cuando vemos un engrosamiento de la pared intestinal que ya no estamos hablando de ese de que de pronto sea un peristaltismo sino que es claro este paciente tiene la pared intestinal engrosada y si es focal si es en un pequeño segmento no generalizado eso básicamente en términos de ese diagnóstico de que el paciente tiene una lesión intestinal que requiere algún tipo de manejo quirúrgico que no importa unos pueden ser contusiones severas de intestino hematomas isquemia porque tiene lesiones vasculares y eso ocasiona después lo que sea cualquiera de esas generalmente requieren tratamiento quirúrgico o mínimo que el siluano las explore y las evalúe directamente entonces para nosotros como radiólogo eso es altamente sospechoso de lesión intestinal traumática que requiere atención otras cosas que también pueden ser especialmente cuando estamos en esos casos en que no sabemos será que si está engrosado o es pseudoengrosamiento si hay líquido intestinal que tiene alta atenuación como hemoperitoneo ya les mostré un caso que tenía el hemoperitoneo más denso cerca a la lesión mesentérica intestinal eso es un hallazgo sospechoso si el líquido no está en las goteras no más sino que además está dentro del mesentero y tiene esa disposición triangular dentro de las asas mesentéricas eso también es más sospechoso cuando el engrosamiento es difuso generalizado esto usualmente es por un efecto de un shock hipovolémico o el shock de intestino que no solo puede ser postraumático sino también en cualquier otro tipo de shock y que tiene los hallazgos asociados que vamos a ver ahora con un caso aquí les muestro dos pacientes diferentes uno es un hallazgo fisiológico y el otro tiene una lesión intestinal no es difícil esto no estamos aquí pues haciendo exámenes de alta dificultad es casos prácticos como se puede presentar en la vida diaria entonces sí claro ya les doy el resto de la imagen y vemos en este paciente primero tiene hemoperitoneo y noten que este líquido este hemoperitoneo tiene una mayor densidad cerca de estas asas intestinales el signo del hematoma centinela también este líquido acá tiene como esta disposición triangular porque está en las asas del mesenterio eso es más sospechoso que solo líquido en las goteras pariatocólicas además hay aumento la densidad de la grasa en esta asa alrededor de esta asa que parece engrosada este paciente indudablemente tiene un trauma intestinal en cambio este vemos muy engrosado el intestino pero no hay ningún signo asociado esto era peristalsis hágale otra fase afortunadamente si Dios por eso recomendamos siempre debe hacer dos fases si hizo arterial y portal mire compare o si en la institución donde ustedes trabajan es portal y tardiga compare pero definitivamente evalúe bien esa asa en distintos tiempos y en distintos planos y busque los signos secundarios este un ejemplo de ese engrosamiento focal aquí esto pues nadie va a pensar esto será que está que está no bien distendido que es peristalsis esto está pues definitivamente engrosado no hay duda y tiene aumento de la atenuación de la grasa mesentérica y algunos de estas acumulaciones de líquido tienen esta disposición triangular esto es altamente sospechoso de trauma intestinal este paciente fue comprado en cirugía este es un ejemplo de el engrosamiento difuso generalizado engrosamiento de la pared intestinal generalizado noten también que hay hiperemia el paciente tiene así mismo varios signos de hipoblemia la vena cava se encuentra completamente aplanada la aorta está pequeña en los casos es más evidente y también generalmente las glándulas superrenales presentan una captación mayor de la normal y a veces tienen redistribución de la perfusión de los órganos abdominales donde el páncreas presenta hipercaptación y el hígado y el vaso captan menos a veces también se acompañan por esa redistribución del flujo de líquido en el retroperitoneo hiperipancrático que es fisiológico y que no es por trauma vamos a hablar un poco más de esto más adelante como causa de error pero este es un caso del shock de intestino delgado y no de lesión traumática intestino otro este pues en realidad no era como que muy confuso si se ve un poquito de líquido aquí alrededor de esta asa y está enrosada pero digamos que se consideró en el momento en que se evaluó como equivoco el paciente también prácticamente era equivoco se recomendó estudios de seguimiento estos estudios de seguimiento pueden ser útiles se deben hacer usualmente unas horas después aproximadamente seis horas después del inicial con contraste oral es en esa segunda evaluación el contraste oral hidrosoluble sin contraste venoso vemos el engrosamiento de la pared intestinal del aire libre que no era evidente en el estudio inicial pero unas horas después se ha acumulado en el peritoneo comprobado quirúrgicamente líquido libre en la cavidad peritoneal todos sabemos que las mujeres en edad reproductiva puede ser fisiológico eso no pone problema nunca el problema es que esto también lo vemos en pacientes de sexo masculino bajo porcentaje por ahí un 5% si es de pequeña cantidad tiene una atenación de líquido pues lo primero que hay que hacer es reevaluar ese estudio con un detenimiento adicional al usual buscar si de pronto tiene una pequeña laceración en los órganos sólidos que inicialmente se nos pasó desapercibida buscar signos de compromiso intestinal con mucho cuidado si luego de hacer esa evaluación exhaustiva no vemos nada es posible que se trate simplemente de una acumulación de líquido en el espacio peritoneal por la resucitación agresiva que reciben estos pacientes es un alargo equivoco generalmente requiere seguimiento clínico y en algunos casos pudiera estar indicado pues hacer un estudio de seguimiento esto en el pasado los cirujanos le ponían un gran significado y hubo momentos en que se consideraba una indicación de la parotomía exploradora para otros de la paroscopia o de lavado peritoneal pero es un caso que hay que llamar al cirujano y discutirlo con él les pongo un ejemplo aquí de un líquido segundo estamos hablando de los casos fisiológicos de una cantidad muy pequeña de líquido en la pelvis no de esto este paciente tiene líquido que ya está en las goteras y que es un claro hemoperitoneal esto ya es otra cuestión completamente diferente no tenía ninguna lesión de órgano sólido entonces estos son los casos que hay que buscarle por todos lados a ese intestino en este paciente en particular le vimos además un poquito de aumento de la atenuación aquí en el mes entero como hematoma tenía algo de líquido entre estas asas y entonces obviamente y como esto estaba más en el lado derecho hacemos un búsqueda exhaustiva y empezamos a los coronales son muy buenos para eso vaya anterior posterior compare porque le permite ver en forma más panorámica las asas intestinales y aquí apreciamos este engrosamiento focal del intestino delgado con una pequeña solución de continuidad en esta asa que nos permitió hacer el diagnóstico prospectivo de que el paciente tenía una perforación de intestino delgado que fue comprobado en cirugía otro caso otro ejemplo de esos casos que pueden ser difíciles hemoperitoneal más del que esperaríamos simplemente por hallazgo fisiológico además como lo dije tiene alta atenuación entonces esto no es líquido libre por resucitación sino que es hemoperitoneo hay aumento de la grasa de la densidad de la grasa intestinal tiene el signo del cinturón de seguridad de la pared abdominal entonces con todo eso miramos las imágenes coronales como les indicaba ahora y cuando hacemos una evaluación de las imágenes coronales aquí nos llama la atención que la arcada de los vasos mesentéricos en esta asa se ve claramente y que por aquí no está claramente visible también a su vez esta asa está captando normalmente y esta no parece captar también adicionalmente noten estas pequeñas burbujas aéreas en el lumen del intestino es decir el signo de las heces intestinales que vemos por ejemplo en la obstrucción intestinal que es un hallargo inespecífico que simplemente se observa cuando hay una disminución de la peristalsis de una asa de intestino con eso sospechamos que podía haber lesión intestinal y el paciente fue llevado a cirugía con un retardo con un retardo porque el cirujano cuando este caso lo vi yo personalmente y cuando yo hablé con él me dijo el paciente no tiene ningún signo peritoneal entonces lo puso en observación unas horas después ya les pareció con irritación peritoneal y en la cirugía esta asa que está acá que al cirujano en ese momento le pareció que era casi que idéntica a la disposición de lo que yo le había mostrado en el estudio de tomografía me mandó la foto y podemos esto claro tengamos en cuenta que pasaron unas horas de evolución ¿cierto? entonces pero una desvascularización de esta área esto es lo que se llama el signo del valde de la lesión en asa intestinal del mesinterio como la de los meniscos y que desvasculariza toda esa asa ¿sí? y obviamente requirió recepción quirúrgica el páncreas puede tener problemas diagnósticos lesiones variantes anatómicas las hendiduras que vimos en el vaso también vamos a ver un ejemplo de eso hay partes del páncreas que generalmente tienen una una infiltración grasa que es parcial por ejemplo en el proceso uncinado es muy frecuente una parte sí otra no entonces eso es un trauma severo puede confundirse con una contusión etcétera el páncreas si da más espera que el intestino delgado entonces en esos casos miren las imágenes tardías y compare otros planos y puede repetir el estudio si tiene duda diagnóstica y el paciente está estable a las 24 o 48 horas y si no hay y si el estado la condición clínica del paciente lo permite la resonancia es bastante buena para digamos como segundo para una segunda mirada estas dos casos uno una laceración el otro una hendidura paso rápido esta es una variante anatómica la pequeña hendidura pancreática nótese la atenuación de grasa a veces hay líquido en la retroperitoneo que se puede meter dentro de eso y confundirlo con una laceración pero también y este es una laceración de pequeño tamaño sutil con una ligera o incremento de la atenuación de la grasa peripancreática este tipo de laceraciones pueden ser pasar desapercibidas inicialmente pero en cortes en imágenes posteriores donde hay más líquido alrededor del páncreas y el líquido penetra la laceración puede delinearlo con mayor certeza y podemos apreciar que esto que parecía de bajo grado en realidad se trata de una transección de la cola pancreática que requiere una pancreatectomía distal paso rápido esto incluso lo di esta semana no sé cuando lo presentarían en un curso de la asociación del Atlántico de Barranquilla vemos un hematoma en el espacio retroperitoneal para renal anterior del lado derecho hay un hematoma centinela alrededor de la segunda porción del duodeno y del páncreas entonces esos son los órganos que tenemos que mirar con mucho cuidado este sí tenía un hematoma duodenal pero no perforación y una laceración de bajo grado del proceso uncinado del páncreas que fue manejado medicamente este es un caso que no se diagnosticó prospectivamente se los muestro rápido y tiene una disminución de la atenuación de esta zona del páncreas compárelo con esta parte y unas laceraciones pancreáticas que pasaron desapercibidas en forma prospectiva porque esto es difícil de ver es decir el paciente tenía otras lesiones más obvias como una laceración esplénica y una hematoma de la glándula subparrenal en la cirugía tenía una maceración completa del páncreas que requirió una pancreatetomía total líquido peripancrático sin otra anormalidad es un problema es un dilema diagnóstico lo vimos en un caso opuesto un paciente con un síndrome de hipoperfusión un complejo de hipoperfusión este es lo contrario es un exceso de resucitación miren la cava como está extendida está enorme y este es simplemente acumulación en el líquido en el espacio retroperitoneal ¿qué hacer en esos casos? correlación con las enzimas pancreáticas y posiblemente estudio de seguimiento y en algunos casos puede requerir resonancia resonancia ahí les pongo las indicaciones que realmente no es en el periodo más agudo y pueden eso es bastante sensible nos permite ver el compromiso con certeza del conducto pancrático localizarlo para planear intervención aquí vemos el líquido peripancrático y el líquido como penetra la transección pancrática en la fase postcontraste vemos el defecto este es un caso donde tenía líquido peripancrático y una laceración acá que era difícil establecer si comprometía o no al conducto pancrático podemos inferir posible compromiso del conducto pancrático en una tomografía cuando la laceración involucra más del 50% del espesor de la glándula este era un caso difícil el paciente hemodinámicamente estable fue a resonancia y se ve que el conducto pancrático estaba intacto por lo tanto no requirió un manejo quirúrgico ya para terminar las lesiones de diafragma y me faltan las vasculares voy muy breve el diafragma mucho cuidado se pasa por alto hay distintas variaciones en la literatura de la sensibilidad especial de los estudios de imágenes es más frecuente en el lado izquierdo posiblemente por un defecto congénito del aspecto posterolateral o porque de pronto el hígado protege o porque las del lado derecho son más difíciles de diagnosticar y se nos pasan más un ejemplo de un paciente que tuvo una lesión una ruptura diafragmática del lado derecho que pasó desapercibida inicialmente vemos en el punto donde el hígado se está herniando a través del diafragma del defecto del diafragma el diafragma que es elástico comprime el paréntema hepático y ocasiona este signo que es el llamado de la joroba nótese también que esta zona presenta menor atenuación y tiene esta imagen como lineal de artificio que ocasiona el diafragma en el punto de la lesión que es el llamado signo de la banda el paciente tenía un trauma severo con fracturas pélvicas por ejemplo que pueden apreciar aquí y pasó desapercibido a los días el paciente lo salió de cuidado tensivo lo desentobaron y cuando ya disminuyó la presión intratorácica el hígado se le fue al tórax afortunadamente el paciente evolucionó bien pero aquí con una herniación completa del paréntesis hepático mucho cuidado con las lesiones de diafragma y más todavía las del lado derecho un ejemplo de un paciente con una también hay falsos positivos tengan cuidado que en el lado izquierdo hay defectos congénitos del diafragma las traumas generalmente son más posterolaterales los defectos congénitos son más aquí en la línea media este es un paciente con una ruptura esplénica y que prospectivamente esto se diagnosticó como defectos congénitos porque eran muy bien definidos y sin aumento de la densidad de la grasa alrededor comprobado en cirugía lesiones vasculares mayores uno pensaría pero cómo se puede pasar eso se pasan desapercibidas porque lo más frecuente son lesiones intimales y si no las tenemos en el patrón de búsqueda se pueden pasar desapercibidas este es un paciente con un hematoma gigantesco retroperitoneal con una lesión intimal de la aorta hay que decir la localización hay una clasificación para eso y dependiendo del tamaño hay unas que son de manejo médico este paciente lo manejaron medicamente otro ejemplo y que estable en el seguimiento ojo con la cava miren aquí irregular y con un hematoma retroperitoneal extravasación masiva venosa que con la cava que estaba completamente casi que con una transección y el paciente sobrevivió un ejemplo de una lesión también renal que también vemos con cierta frecuencia y ya para concluir quiero resumir algunos aspectos que hemos discutido hoy primero altamente recomendada la técnica de por lo menos dos fases para evaluar el traumatismo abdominal de mayor aceptación actualmente es una fase arterial tardía y una portal luego evaluar y si hay necesidad cortes tardíos desarrollar un patrón de búsqueda que incluya todas estas estructuras y órganos que con frecuencia se nos pueden pasar lesiones mucho cuidado con el intestino el páncreas el diafragma las estructuras vasculares si tienen dudas en el estudio inicial y el paciente está hemodinámicamente estable y la evaluación clínica es también equivoca recomienden observación y se puede repetir el estudio si es necesario si están sospechando posible compromiso intestinal háganlo rápido las primeras seis horas y con contraste oral hidrosoluble muchas gracias por su atención y quedo atento a cualquier pregunta del grupo Felipe muchísimas gracias por esta excelente conferencia realmente tiene la importancia de que el trauma es algo que maneja el radiólogo general en nuestros países de latinoamérica y en todo el mundo es una enfermedad muy importante y además que nos hiciste caer en cuenta de pequeños detalles que pueden resultar en grandes lesiones para los pacientes bueno la primera pregunta que hacen los espectadores es que opina el uso de ultrasonido FAS en el área de urgencias para detectar líquido libre en pacientes en este tipo de pacientes de urgencias gracias muy buena pregunta la charla en realidad tenía énfasis en la tomografía el ultrasonido tipo FAS para buscar líquido libre es de una gran utilidad y para ser sincero a todos los pacientes se lo hacen pero su mayor beneficio se presenta en el paciente que llega hemoinómicamente estable inestable perdón inestable que no responde a las medidas de resucitación y que le permite al cirujano ver si hay por ejemplo líquido en la cavidad torácica o líquido en la cavidad abdominal y tomar decisiones como por ejemplo si tienen que efectuar o líquido en el pericardio si tienen que efectuar una toracotomía una laparotomía exploradora para ese paciente hemoinómicamente inestable en el paciente estable lo efectúan en nuestra institución generalmente lo hacen ya los radiólogos nosotros tenemos dos sectores en el área de urgencias y trauma hay un centro de trauma y la radiología está en la mitad hay un centro de trauma donde los pacientes califican basados en ciertos criterios clínicos y hemodinámicos y de resucitación en el campo de las ambulancias el transporte etcétera donde ahí están los cirujanos de trauma y ellos generalmente hacen ese ultrasonido para líquido libre en la sección de urgencias son los médicos de urgencias urgentólogos y ellos generalmente no lo envían a nosotros para que le hagamos el estudio de líquido libre la verdad en los pacientes hemodinámicamente estables termina siendo de poca utilidad por lo menos en Estados Unidos porque si tiene líquido positivo y está estable no lo van a operar y entonces hay que hacer la tomografía para digamos evaluar más detalle y establecer el pronóstico más preciso y si es negativo pues en Estados Unidos generalmente si tiene un traumatismo un mecanismo severo y otros traumas generalizados va a terminar también en tomografía quizá en nuestro ámbito de Latinoamérica pudiera apreciar que el FAS en esas circunstancias donde da negativo y el paciente con una buena evaluación clínica no tiene un alto índice de sospecha quizá no requiera de pronto tomografía y se pudiera observar pero eso no es lo que se hace pues normalmente en los Estados Unidos muchas gracias no sé si se queda resuelta la duda perfectamente resuelta la duda mil gracias la otra pregunta es el valor de unidades Hounsfield en sospecha pues cuál es el valor que toman para pensar que el líquido se trata de un hemoperitoneo muy buena pregunta la verdad no lo mencioné si hay un número el número mágico es 30 unidades Hounsfield por encima de 30 se considera hemoperitoneo uno visualmente muchas veces lo puede determinar fácilmente yo la verdad lo mido si tengo duda pero el número mágico que reporta la literatura es usualmente 30 unidades Hounsfield muchas gracias Felipe también preguntan cuál digamos es la utilidad de hacer una fase simple y porque vea la persona que pregunta el doctor que pregunta cree que pues finalmente las más útiles son la fase arterial y la fase venosa o portal muchas gracias Sonia y agradezco al radiólogo que hizo esta pregunta esta es una pregunta interesante hay ciertas hay ciertas audiencias internacionales donde esta pregunta se presenta con más frecuenta esta pregunta por ejemplo cuando hemos tenido la oportunidad de participar en cursos en Italia siempre la hacen los italianos creen vehementemente que tiene utilidad e incluso se ponen digamos que muy emocionados con esto casi que lo mismo que con el fútbol y los argentinos y en Uruguay también parecen tener es una pregunta que aparece con mucha frecuencia nos llama mucho la atención porque en Estados Unidos la verdad para nosotros esto no tiene duda la respuesta con todo respeto para cierto sin ánimo de ofender a nadie obviamente en el ámbito del conocimiento nadie tiene la verdad absoluta pero desde el punto de vista digamos de evidencia académica por lo menos en la práctica en Norteamérica no se utiliza nunca ok muchísimas gracias bueno esas eran las preguntas que tenemos entonces creo que con esto podemos concluir nuestra conferencia de hoy recuerden a todas las personas que están conectadas que pueden compartir esta conferencia porque estará grabada en el sitio de Health for the World en 48 horas entonces las personas que no lograron verla podrán o podrán repetírsela porque creo que hay muchas enseñanzas que queremos volver sobre ellas en la conferencia de Felipe Felipe mil gracias por estar con nosotros como siempre es un placer verte y tenerte como uno de nuestros colombianos estrellas en esta conferencia mil gracias muchas gracias Sonia y a todo el grupo muchas gracias por su atención y quedo también atento como ven ahí están mis contactos tanto en twitter como por email si hay alguna pregunta específica y que tengan todos una muy buena noche gracias gracias Felipe gracias Daniel no sé si quiere cerrar o podemos terminar ya en este momento muchas gracias a todos por atender fue un éxito total gracias a todos los participantes en 48 horas estará disponible la chat muchas gracias hasta luego gracias